Bueno, ¿cómo es su nombre, sus nombres y de dónde vienen? Liliana y de Tigre, venimos, de Buenos Aires. Y Luis de Tigre también, de Buenos Aires. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la experiencia de haber venido en esta época del año y encontrarse con esta gran, gran nevada. Te digo que la verdad, muy lindo. Ayer fuimos por el Cerro Campanario, subimos al teleférico hasta la base también y la verdad que es impresionante. Yo vine, era muy chiquito, pero no me acordaba de nadie. La verdad que esto es lo máximo. Queríamos ver nieve, así que, no, muy, muy lindo. ¿Cómo decidieron venir a Bariloche? Así, de la nada, apareció en casa con los boletos, con todo y nos vinimos. Bueno, que tengan una muy linda estadía. Dale, muchísimas gracias. Después de la pandemia nos vinimos. Salimos vivos, yo soy enfermera y la verdad... Yo lo que digo es que hay que disfrutar porque es lo único lindo que te vas a llevar. Entonces esto es como tocar el cielo. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Con cuál de los quieres hablar? Dale, Juan. Háblate a vos. Ok. Cuando quieras. Dale. Hola, ¿cómo es tu nombre? Buenos días, Juan. Somos de Goya Corrientes. Creo que salimos para ver un poquito lo que era el invierno de acá. Estábamos viniendo de unos 24 grados más o menos, remerita y demás. Ahora hay diferencia. ¿Cómo decidieron venir a Bariloche? ¿Cómo eligieron el destino? Fue por una organización del cumpleaños de nuestro viejo. Quería recordar un viaje familiar todos juntos. Y bueno, acá estamos. ¿Y los sorprendió la nieve? ¿Habían mirado un poco el pronóstico? No. Nos sorprendió cuando empezamos a mirar la semana que venía agua-nieve y bueno, no esperábamos esto. ¿Conocían Bariloche ya de algún viaje egresado? Sí conocíamos, pero más en verano. Y bueno, vos siempre viniste en... Yo sí vine en invierno, sí, pero nunca nevó así. Cuando vine no nevó, digamos, estaba... Bueno, había nieve, pero no había nevado así. Entonces, la verdad que es un paisaje bárbaro. Es para venir. Hay que... Recomiendo a todos que vengan. La verdad que es un paisaje bárbaro. Y bueno, hoy es un día, no sé, atípico o no sé, una locura. La verdad que estamos viviendo unos días bárbaros. Bueno, llegamos hace pocos días, llegamos el domingo, así que... Queda mucho todavía, una semanita nos queda por recorrer. Muchas gracias. No, de nada, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre y de dónde vienen? Mi nombre es Lucía, vengo de Mar del Plata. Y bueno, un clima diferente. ¿Cómo eligieron venir y con qué se encontraron? Fue un imprevisto, queríamos hacer una escapada. Y era uno de los lugares más rápidos que teníamos para elegir en el avión. Y bueno, nada, fue lindo. Llegamos ayer, así que no nos esperábamos la nieve. La lluvia fue hermosa también porque disfrutamos todo el centro. Y nada, vamos a disfrutar. Ya conocían la nieve, ya conocían Bariloche. Los dos vinimos en Egresado, así que no es lo mismo. Y ahora veníamos más a disfrutar el paisaje. Yo vine en el 2012, ¿y vos en qué año? ¿2005? Por ahí. Bueno, hace mucho que no se veía una nevada tan grande en esta época del año, sobre todo. No conocemos, no sabíamos. Así que estamos... Veníamos preguntando eso, nos trajo un taxi, un remis, y le veníamos preguntando si era normal que en esta época, este clima así. Nos dijo que a veces pasa, pero que fue más sorprendente lo que en abril pasó, que hubo una nevada también a final de abril. Así que nada, disfrutando. La suerte que nos tocó. Bueno, que pasen unos lindos días en Bariloche, entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.